El TN que pagará, no diga que no le atore, si usted se me hace pa' atrás, no se lo decirá, la fama ya la tenemos, el perico de ir pa' las borras. Que ahora que estamos en ambiente, que toquen puros corridos, dejante de ideas de ametro, para todos mis amigos, pa' que sea lo que la hace, suelen cuernos de chivo. Oiga, compita de ganar, hay le presento una amiga, su puro Zacatecas, de la tierra prometida, los palos y la venza, no se lo dice usted.